En las provincias, un calendario electoral que ha sido fijado por nación, esta es una elección nacional. En la provincia de San Juan se van a disputar tres cargos a diputado nacional. Si bien el calendario electoral ya ha comenzado, quizás estos momentos de la firma de frentes, como el día 24 de este mes, con las candidaturas, son los momentos más trascendentes. En un momento complicado, en un momento difícil, de cara a una campaña que creo que va a ser atípica, porque la campaña se identifica o se caracteriza por un contexto de cercanía, por un contexto en donde hay mucha movilización social, partidaria, de frente, cosa que no va a pasar, o estimamos que no va a pasar, al menos de la misma manera que ha sucedido en otras. Entonces, habrá que reinventarse, habrá que buscar otros canales, otras herramientas, pero bueno, el juego político de cara a este año ya está planteado, ya está la fecha de las PASO, ya está la fecha de las generales, y es parte del juego democrático, que no se para ni siquiera en pandemia. Bueno, lo que es capital, la posibilidad de recuperar nuevamente la intendencia por parte del oficialismo, fue un punto importante en las elecciones pasadas. ¿Va a ser también un punto importante en estas elecciones? Bueno, nosotros venimos con un oficialismo desde el 2007, no hemos recuperado la intendencia, digo, venimos con el mismo color político, las elecciones legislativas son importantes, por supuesto que queremos todos obtener un buen resultado, sobre todo en capital, donde hay un electorado que elige, que elige en las elecciones de medio término, que elige en las elecciones para intendente, y no siempre su voto y su voluntad va en un mismo sentido en unas y en otras elecciones, pero trataremos de poner a consideración de ellos cuál es el proyecto provincial, cuál es el proyecto municipal, lo que se viene haciendo y la necesidad que tenemos, tanto los capitalinos, en nuestro caso, como la provincia de San Juan, de tener a representantes de este mismo color político, de este mismo proyecto en el Congreso de la Nación. Bueno, se va a lograr quizás un acuerdo con las diferentes listas, probablemente pueda haber dos listas para estas elecciones, de candidatos todavía no se habla, pero bueno, pueden sonar algunos nombres, ¿no? Es muy probable, es muy probable porque todos estos frentes, tanto el Frente Todos, como el Frente Con Vos, como el Frente Consenso y Chivalasto, como el resto de los frentes, están constituidos por diversos partidos. En estas plataformas que generan acuerdos, hay coincidencias, pero bueno, tenés representantes de diversos partidos, así que es muy probable que en nuestro Frente haya una contienda con un mismo objetivo, pero con diferentes nombres, que lo mismo pase en los otros frentes, y creo que eso es un poco el sentido de la PASO y el sentido de las internas, porque si es lista única, es medio como que pierde el sentido. En este caso son las personas quienes pueden elegir entre los precandidatos a ver quién va a ser o quién va a resultar un candidato para elegir luego en la general. Gracias, Intendente. Gracias a ustedes.